Hola amores, hoy les quiero enseñar los disfraces que usé en este Halloween. No sé si ustedes lo sepan, no sé si lo mencioné, pero Halloween es mi fiesta favorita del año. No se compara a ninguna otra, creo que mi cumpleaños y el de mi familia. De ahí, ninguna otra fiesta me gusta tanto como Halloween y creo que es porque me encanta disfrazarme. Este es el traje que realmente usé en el disfraz, como disfraz, a pesar de que ustedes pueden ver en mis redes, puse otro tipo de disfraz que fue como más divertido, pero este disfraz es algo con lo que sí puedes ir a una fiesta. Y les voy a mostrar la variación si es que van a una fiesta y ven muchísimas brujas, con un cambio rapidísimo se pueden cambiar por completo de disfraz. Espero que les guste, por favor suscríbanse y comencemos. Lo que me encanta disfrazarme de bruja es que solo necesitas el sombrero, un muy bonito maquillaje y un vestido negro. Pero a mí no me gustan los típicos vestidos negros, así que me puse este, que es muy see-through, súper sexy, pero además tiene las cosas que me encantan. Es largo, tiene de diseño, es transparente y además puedes hacer layer, que aquí les voy a enseñar a qué me refiero. Miren, súper de bruja. ¿Qué tal? Y ya, hermosos zapatos y está listo tu disfraz. Y ya, hermosos zapatos y está listo tu disfraz. Resulta que estás lista para la fiesta. Vas a llegar a tu amiga que viene a recogerte y también está de bruja. Y te enteras que dos amigas más también van de bruja. Súper simple. Tú te quitas tu sombrero, te pones una diadema, voy a dejar esto un segundo, y listo. Pero como por arte de magia, ahora ya no eres bruja, eres medusa. ¿Qué dice? Para mí es excelente idea. Y sobre todo, como este tiene este diseño, inclusive puedes hacer ese maquillaje viral que está en todas las redes sociales, que te pones un poquito de la malla y te haces las escamas y ya estás lista. ¿Eres medusa? ¿Qué les parece? Y un favorito de este año, Mujer Maravilla. ¿Qué tal les parece? Tan favorito fue que con este traje me fui al gimnasio. Claro, sin las botas. Pero con este traje me fui al gimnasio porque me encantó. Lo que me encantó de este traje es, bueno, el cuello, que ustedes saben que me gusta, y que el short que normalmente usa la Mujer Maravilla, en este caso no es short, sino una faldita. Me pareció tan femenino. Y con las botas, ya, terminamos de perfeccionar el traje. No sé ustedes, pueden elegir su favorito, pero para mí el de este año fue este de la Mujer Maravilla. La Bruja y Medusa, obviamente me gustaron muchísimo. También estaban un poco fuera de lo común, que es lo que a mí me gusta. Pero este es espectacular. Porque además es súper original. Este traje me lo hizo una amiga para mí. Entonces, ella consideró muchísimas de las cosas que a mí me gustan. El cuello alto, el corpiño súper ajustado y la faldita. Me encantan las baldas y se ven tan sexy. Y las botas, me encantó. Este sería mi favorito, pero obviamente me encantaría saber cuál es su favorito. Por favor, déjenmelo en comentarios. Suscríbanse. Y abajo, en la caja de descripciones, están todas mis redes sociales para que me sigan. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.